Muy buenas a todos y a todas, en este vídeo acerca de Mintos vamos a ver cómo registrarse o crear una cuenta en la plataforma Mintos, una plataforma muy famosa, conocida y también segura porque tiene muchas licencias y certificaciones donde cualquier persona sea particular o profesional con cualquier tipo de depósito o capital pueda hacer préstamos a otras personas y obtener un interés por ello. Así que bueno, vamos a ver cómo registrarnos en la plataforma Explicado paso a paso. Primero de todo vas a tener que entrar al enlace que te dejo en la descripción y también el primer comentario. Esta es la versión inglesa, yo te la voy a dejar la versión en español. Así que accede pulsando, como digo, en enlace de la descripción y primer comentario de Mintos. Una vez estás dentro, vamos a ir con el paso a paso para crear tu cuenta y poder empezar a usarla. Como ves, el promedio anual medio, ¿vale? Es de un 10,05%, puede variar pero se suele mover aquí, lo cual está bastante, bastante bien comparado con el riesgo que tiene, que es bastante bajo sobre todo si sabes elegir y sigues las directrices de la plataforma. Pero bueno, en ese vídeo hemos venido, como digo, a crear la cuenta. Así que vamos ahí. Pulsamos primero de todo al botón de crear cuenta, lo tienes por aquí y vamos a introducir primero de todo el correo electrónico. Obviamente un correo que sea tuyo y de confianza. Una vez hayas introducido el correo, le das a invierte ahora para seguir con el registro. Y ahora te va a pedir si eres particular o empresa. La mayoría de vosotros o vosotras vas a ser particulares. Así que selecciones el correspondiente a ti y rellenas los datos con el país donde resides, tu nombre, tus dos apellidos y una contraseña para acceder a la plataforma. Muy bien, pues también te va a pedir de registrarte y recibir información actualizada sobre mejoras o cambios que hagan en la plataforma. Esto si quieres lo seleccionas, si no, no. A mí me gusta para enterarme y pues dadle a registrar para seguir con el proceso. Importante, recuerda que este vídeo no es ninguna recomendación ni nada por el estilo. Para cualquier duda, consulta o cosas que quieras hacer con tu capital debes consultar a un asesor financiero o profesional en el sector. Muy bien, pues vamos ahí a crear la cuenta. Ya sabemos que estas plataformas financieras te piden algunas verificaciones importantes porque si no esto sería un cachondeo y es totalmente normal. Así que vamos a hacerlo paso a paso. Primero de todo nos dice pues que tengamos que hacer lo siguiente para verificar la identidad, ¿vale? Vas a tener que tener en mano tu pasaporte o tu DNI, documento de identidad o el documento de identidad de tu país, ¿vale? Y lo que vas a tener que hacer será hacer algo similar a lo que te ponen en este pequeño gif o pequeño vídeo. Seleccionar primero de todo el país, seleccionar qué tipo de documento vas a coger, luego habilitas la cámara y te haces una foto con el documento enseñándolo, ¿vale? Haces una foto al documento directamente, tanto de delante como de detrás. Si ya lo tienes en ordenador, creo que también te va a dejar subirlo. Así que bueno, voy a darle directamente aquí a verificar. Voy a introducir los datos que me pide, el cual es país de nacimiento, aparte del país donde resido que ya lo pusimos antes y luego también la ciudad donde resido, la dirección exacta, tiene que ser real y el código postal de dicha dirección. Vamos ahora a darle a continuar para proceder. Ahora te dice, bueno, pues que verifiques si pues tu país de residencia fiscal es el mismo o diferente al que has introducido. En este caso voy a dejar que es lo mismo y luego también voy a poner mi número de identificación fiscal, que en este caso es el DNI. Vamos a darle nuevamente a continuar para seguir con el siguiente paso. Aquí dice si estás, digamos, expuesto o eres cercano a una persona políticamente expuesta. En mi caso no, la mayoría seréis no, pero si no, pues pones que sí y lo que te pida. Vamos a continuar. Aquí te pide el puesto actual donde trabajas y en el sector donde trabajas. Realmente te lo podrías inventar, pero no pasa nada por ponerlo real. Más o menos. No es necesario ponerlo 100% exacto. Seguramente que no hay aquí todo, todo, todos los trabajos. Le damos otra vez a continuar una vez lo pongas. Y ahora pues viene el proceso del cual hablábamos antes de, pues, pillar el DNI que tengas o el pasaporte, lo que escojas. En este caso no nos deja subir el archivo directamente desde nuestro ordenador, sino que nos dice que hagamos la foto ahora mismo. Ya sea con la webcam, si tienes webcam, o si no, puedes poner usar otro dispositivo y te va a redirigir o te va a decir cómo puedes, por ejemplo, utilizar tu móvil si no tienes webcam para hacer las fotos, aunque estés haciendo el proceso con el ordenador, ¿vale? Así que no hay problema. En mi caso, como tengo webcam, pues voy a sacar ahora mismo las fotos. Obviamente todo estará censurado porque no voy a poner las fotos aquí de mi DNI y demás, pero pues lo voy a grabar, aunque censuradísimo. Me dice que escanee el código QR con la cámara del móvil. Voy a poner, voy a escanear el código QR como si escaneases otro tipo de QR con cualquier aplicación o la propia cámara del móvil que te deja. Y una vez lo tienes, digamos, escaneado, ya te va a redirigir a otra página. Me acaba de redirigir. Está conectando de mi teléfono móvil. Nos va a pedir que inicie sesión en el móvil. A mí me ha pedido que inicie sesión. Le he dado click. Y ahora me ha abierto la cámara en el móvil, ¿vale? Al final, pues sí, al final me la ha abierto en el móvil. Y primero de todo voy a poner, me pide que haga una foto, no la estaréis viendo en pantalla, pero me pide que haga una foto de la parte, pues, anversa, de la parte delantera. Así que me aseguro enfocarlo bien. Y hago la foto, ¿vale? Ten cuidado de que se vea bien. No estaréis viendo nada, ¿vale? Yo estoy haciendo las fotos, así que voy a hacer que eso pase rápido, porque si no sería muy aburrido. Luego también, después de las dos fotos, te va a pedir un selfie, ¿vale? Básicamente para comprobar que te pareces al DNI, aunque ha podido cambiar bastante con los años tu cara, pero bueno. Te haces el selfie. Y ahora también te pide, hazte un selfie con tu documento de identidad, con el que has puesto, ¿vale? Entonces, donde se vea, ¿vale? Lo coges de una puntita y te haces el selfie con este documento, como si fuera, pues, cualquier que otra cosa, ¿vale? Una medalla o algo. Así que, te haces el selfie. Esto es básicamente procesos de confirmación, ¿vale? Se van a subir las fotos, se te van a decir si hay errores y demás. Todo este proceso va a tardar un rato. Voy a poner una imagen que la voy a sacar del móvil. Así la voy a poner en la pantalla para que veáis cómo sería ese proceso, cuál puede tardar un rato. Por lo tanto, voy a adelantar el vídeo. Como ves, esto sigue cargando hasta que ya se ha verificado, ya me sale verificado en el móvil, por lo tanto, esto ya me dice que todo se ha verificado correctamente y enseguida tendrá los resultados. Creo que tardan unos 10 minutos o así, no tarda mucho a dar los resultados. Le damos a continuar. Y listo. Están verificando tus datos. Una vez se verifique, te van a enviar por correo electrónico. Le damos nuevamente a continuar, ¿vale? Y ahora, pues bueno, vamos a tener que esperar a que nos hablen por correo. En principio, como digo, es bastante rápido. Así que, bueno, lo que voy a hacer yo, pues va a ser parar el vídeo y volver una vez esté verificado. No sé cuánto tiempo va a tardar. Si tarda mucho, lo va a pasar directamente, ¿vale? Pero bueno, vamos a por otro paso que también te va a pedir y es este, ¿vale? El de evaluación del proceso de idoneidad y convivencia. Es como la típica entrevista, entre comillas, que te hacen. Entonces le damos a iniciar evaluación. Y aquí te va a pedir bastantes preguntas que son bastante personales. Y yo, digamos, que no voy a decir aquí públicamente. Pero, pues le darías a continuar y te iría comentando diferentes cosas que tienes que responder en principio con datos reales o bastante reales acerca un poco de salud financiera, por un lado. Luego también conocimiento que tienes relacionado al tema de inversiones, experiencia que hayas tenido y qué objetivos tienes con esta plataforma. Así que, bueno, como digo, tendrías que ir rellenando e ir dándole a siguiente a cada uno de estos pasos para poder ir procediendo. Vale, pues listo. Ya me han verificado la identidad. En el proceso que hacía esta evaluación. Así que todo está en verde. Ya podría pasar al siguiente paso, que sería añadir fondos. Lo cual ahora mismo no voy a hacer, básicamente, porque este vídeo solo hará del proceso de registro, de cómo registrarse. Pero el siguiente paso ya sería añadir fondos que luego podrías gestionar y utilizar. Y a partir de aquí, pues empezar a invertir y ganar rendimientos, ¿vale? Pero con eso, pues ya tienes la cuenta creada. Ya puedo ir a mi perfil. Tengo aquí mi ID, la cartera, al estado, datos fiscales, opciones. Y además, pues aquí las diferentes opciones, entre las cuales está la principal, que es la de invertir. Como ves, está una opción diversificada, con una rentabilidad del 7% más o menos. Una de alto rendimiento. También puedes personalizarlo. Entonces, a partir de aquí vas viendo. Pero, pues estas son las más comunes para gente que no tiene alta experiencia en ese sector o que empieza. Aquí te pone un poco cuáles son tanto el riesgo como, digamos, un poco las características. El riesgo suele ser bastante bajo. Y aquí algunas preguntas frecuentes. Como digo, si vas a personalizado y le das a seleccionar, aquí si vas a manual ya puedes seleccionar muy, muy, muy a fondo. Moneda, divisas y demás. Puedes llegar a pillar rendimientos muy altos, del 20% o más. Pero, pues ya debes saber un poco qué haces. Las opciones más habituales son la de antes, de una persona, pues que tiene, por un lado, metido eso aquí. Por otro lado, otra cosa en ETFs. Por otro lado, otro en criptos. Y una de estas cosas es Mintos. Entonces, suelo utilizar una versión de estas, que es, digamos, muy estable. Y suele ser de bajo riesgo. Y es una opción, pues como digo, eso. Que suele utilizar varia gente que no tiene alta experiencia, concretamente, en la inversión de esta forma, en préstamos. Pero si no, pues tiene la opción personalizada. Y nada, aquí en Ayuda, puedes ver más cosas en cartera. Verás dónde tienes actualmente, pues, metido el capital que hayas puesto. Y listo. Es un poco eso, el uso básico también. Y cómo registrarte. Como digo, el link está en la descripción. También está en el primer comentario. Ahí tienes más información. En YouTube también hay muchos más vídeos del uso, experiencias y demás. Pero al fin y al cabo, pues, es una plataforma conocida, famosa y que cumple con tal legalidad. Así que nada, como dije, te lo dejo todo por ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Tienes más vídeos relacionados también en la descripción de otras plataformas. Un saludo y hasta otra. Y nos vemos en el próximo vídeo.